Se sentirán como en casa prácticamente en todas las carreteras de este mundo. Los vehículos comerciales de Volkswagen, el Transporta, el Multiven y el California forman parte de la gama de productos de la fábrica de Hannover. Aquí, 13.500 personas producen anualmente más de 170.000 vehículos comerciales y vehículos especiales. También se fabrican componentes de estampación y de fundición de aleaciones ligeras. Ya sea en la fabricación de radiadores, en el almacén intermedio de carrocerías, en la asignación de datos de atornillado o en el ensayo de ruidos. Volkswagen Comerciales ha ido automatizando progresivamente estas secciones de la planta y para ello apuesta por Profinet de Siemens, el estándar abierto de industrial Ethernet. Historia de una experiencia. La planta de Hannover es totalmente automatizada para la producción de radiadores de agua. Aquí no solo se fabrican radiadores para los vehículos comerciales, sino también para muchos otros modelos del consorcio Volkswagen. En esta planta, una desbobinadora introduce una banda de chapa a 300 metros por minuto en la primera parte de la máquina. Allí se transforman aletas que se cortan a una longitud predeterminada. Las aletas de radiador separadas se transportan por medio de aire comprimido a los denominados formadores de bloques. Allí se prensan conjuntamente con los tubos de radiador para formar el paquete acabado de radiador. Las distintas secciones de la planta están interconectadas de forma descentralizada vía Profinet con seguridad integrada. Los diferentes módulos de seguridad de IT200S se comunican con el controlador central de la instalación de la familia Simatic S7400 a través de ProfiSafe. También está interconectado con él, mediante Profinet, el Simatic Panel PCS170 para manejo y visualización. Lars Peters, de Volkswagen en comerciales. Nuestra nueva cadena de producción de radiadores es impresionante. Con Profinet pueden implementarse de forma sencilla configuraciones descentralizadas de la planta con seguridad integrada. Industrial Wireless Land también es almacén de gran altura. de forma inalámbrica a través de Profinet. El almacén de gran altura de la fábrica de Hannover tiene capacidad para 520 carrocerías. Cuando las carrocerías llegan del taller de pintura se almacenan aquí temporalmente hasta el montaje final. Volkswagen Comerciales ha actualizado la tecnología de automatización de este almacén de gran altura. Por primera vez, la comunicación entre las partes fijas y móviles de la instalación se ha realizado parcialmente de forma inalámbrica a través de Profinet. Antes empleábamos cables para servicios móviles que eran muy propensos a fallos. Y precisamente por este motivo nos hemos decidido por Industrial Wireless Land con Profinet. Esto ha simplificado y acelerado considerablemente la instalación y puesta en servicio. Y por tanto, también ha permitido ahorrar costes. Además, la producción apenas se ha visto afectada en esta fase. Los pedidos de vehículos se materializan con PLC móviles de la familia Simatic S7300 con interfaz Profinet integrada. En este caso, la base para la comunicación Profinet rápida e inalámbrica son cables radiantes, tendidos verticalmente los postes de los transelevadores que actúan como extensión de antena. En el nivel de control para servicios de emergencia y para la realización de inventarios, los Simatic Touch Panel conectados mediante Profinet ofrecen la comodidad del modo YOC en tiempo real. En cada caso hay puntos de acceso a Skellens Wireless 788 fijados al suelo con cables radiantes tendidos por toda la longitud de los pasillos. Para la visualización del almacén de gran altura se han instalado varios clientes Simatic WinCC en la sala de control. Desde la perspectiva actual podemos decir que el almacén de gran altura no ha sufrido ninguna avería digna de mención desde su puesta en funcionamiento. También en el caso de esta estación de atornillado en el montaje final, la fábrica de Hannover se ha decidido por Profinet con Industrial Wireless Land con lo cual ha conseguido una notable reducción de los costes. Esta línea, justo al lado, muestra todavía la solución clásica. Los cables móviles eran propensos a fallos. Además, requerían demasiado esfuerzo físico y tiempo por parte de los operarios. La nueva estación de atornillado con control de atornilladoras y periferia descentralizada está montada en una vía suspendida y está integrada en la automatización mediante comunicación Profinet e Industrial Wireless Land. Para la comunicación inalámbrica se emplean cables radiantes en zonas de difícil cobertura junto con puntos de acceso a Scale-Lens Wireless. Los módulos clientes se comunican de forma fiable con el controlador de la instalación de la cadena de montaje. La comunicación de datos permite, además de la transmisión del código de la pieza, la transmisión de todos los juegos de datos de las atornilladoras, las operaciones de atornillado confirmables con par de giro controlado y el movimiento síncrono de la estación. La incorporación de Profinet ha acelerado y simplificado aún más la comunicación en la fábrica, sobre todo en las ampliaciones y las modernizaciones de la instalación. La aplicación de Profinet también en el ensayo de ruidos, que en la sede de Hannover se ha trasladado de la calle a la nave de la fábrica. Diariamente se comprueban las emisiones acústicas de hasta 130 vehículos. Unos rodillos vibratorios con revestimientos de diferente altura simulan las diversas condiciones de la calzada. El banco de pruebas de vibración bajo envolvente insonorizada ha sido construido por la empresa Frutthofman Prüftechnik GmbH, con sede en Elze. Se ha obtenido una solución de automatización interconectada de forma homogénea con Profinet con un PLC de seguridad Simatic S7400F, que es el controlador central del banco de pruebas. Además, en el armario eléctrico se emplean módulos de periferia del sistema altamente modular IT200S en versiones estándar y de seguridad. Por primera vez se han empleado módulos de periferia descentralizada de la serie IT200 PRO, directamente en la estructura del banco de pruebas, muy cerca de los amortiguadores de vibración. Realizados con el grado de protección IP6567 para el diseño sin envolvente, todos los componentes del sistema modular están protegidos del polvo y el agua. Nos hemos decidido por Profinet por tres razones. La minimización de costes, el aumento del rendimiento y finalmente el uso de una tecnología muy avanzada. En el futuro emplearemos más aplicaciones Profinet en la fábrica de Hannover. ¡Suscríbete al canal!